...de esa serie por Águilas del Zulia, este muy buen line-up que en el papel tiene Caribe de Anzoategui y que allí revisamos. Newman Romero, William Sastudillo, Alexia Marista, Valviel Dino y Luis Sardiñas. Ese es el line-up del manager Jackson Melian. Es tan bueno Efraín que Dennis Phipps ha pasado a la banca y es candidato al más valioso de regreso del año. Pero la razón tiene que ver con el hecho de que desde mediados de diciembre, Dennis Phipps ha bateado realmente muy poco. Y pues bueno, tanto... El elevado por el centro va Junior Sosa, ya tiene dominio y hace la jugada para el primer out del inning. Así comienzan las cosas. Viene a batear Williams Astudillo. Dos malas en la cuenta de Astudillo. Corto por la derecha, estaba muy retrasado Dan Rivasquez. Tampoco llega Durán y la pelota queda incogible. Es un hit. Martín Polar, lo que nos gusta. Con un out, Williams Astudillo llegó a primera. Compra a Tutoyote en un concesionario oficial. Viene a batear Alexia Marista. Un hit afortunado para Astudillo sin darle bien a la pelota, dándole mal para ser más exacto. Y sin embargo, pica donde no había guantes. Siempre como abridor, su efectividad fue de 4.05. Ante la guayra repetimos en la ronda eliminatoria. Juan de los Caribes. Por la derecha, Dan Rivasquez hace la jugada. Segundo out of the inning. La única referencia de una confrontación en serie. Aquí estaba Albino Fuenmayor, el designado y cuarto en la alineación. Grande el batazo por la izquierda. Atrás, 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 atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular soberbio de Balbino Fuenmayor, casi a mitad de gradas. Y rápidamente produce las dos primeras carreras de Caribes. Tremendo tablazo. Maltín Polar. Un tablazo con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta. Y ahí entraron las dos carreras. Un par de carreras anotado a Cines Unidos. Mucho más que películas. No perdamos de vista que aunque Caribes de Anzuategui, ya lo decían mis compañeros, fue blanqueado tres veces por el Zulia, tuvo la mejor ofensiva de la ronda eliminatoria. Y los tiburones de la guayra es esta, su alineación. Sosa, González, Vázquez, Mayora, Carrizales, Durán, Villegas, Rojas y Meneses. La ofensiva de tiburones hoy. Logan Darnel, que tiene como principal virtud el control, comienza su apertura dándole boleto a Junior Sosa. Recuerden, Darnel lanzó anoche en frente. Necesitaban un pitcher abridor. Por la derecha el batazo que persigue a Marista, también Reyes. Se la dejan a Reyes, no puede atraparla. Tenía auto en segunda Marista, pero no disparó. Se quedó con la pelota, increíblemente, Marista, cuando la toma de la grama, como tenía que esperar a que cayera el batazo Junior Sosa. Estaba a mitad de camino y Marista tenía la pelota y no disparó, tenía un forzado en segunda. Pero, de manera sorpresiva, se quedó con la pelota y lo vamos a ver aquí en esta repetición. Aquí no se puede apreciar, vean cuando la toma, tampoco en esta toma se puede apreciar. Pero, vean, ahí está Sosa. Un poco cerrada la toma, no se apreciaba a Marista. Pero aquí, ¿qué? Nosotros tenemos una visual magnífica. Se van los corredores. Claro, ¿no? Hay un out. Si se poncha Mayora, hay un gran chance de doble play. Cuando sabe, obvio, sale. Pero con un out no es frecuente para nada. El caso es que se produjo la cuarta mala. Con un out es un riesgo innecesario. Lento el batazo. En segundo out, no hay tiempo en la inicial. Anota, entre tanto, desde la tercera Junior Sosa. El juego 2 a 1. Carrera impulsada para Omar Carrizales. Que queda en primera por selección. Forzado en la intermedia, Daniel Mayora. Viene a batear Edgar Durán. No tuvo la suficiente solidez el batazo. Poder a la derecha que es su mano original, su mano natural. Por la derecha el batazo a profundo. Reyes pudo enmendar. Se volteó de manera incorrecta en principio. Pero apoyado en su veteranía. Logró hacer la jugada para el tercer out del inicio. Era en sintonía, compañero. Abrazo también, Nelson Muñoz. Compañeros. Batazo hacia la banda contraria con la habilidad que caracteriza a Alexi Amarista. La metió entre González y la raya. Es un hit, Maltín Polar. Lo que nos gusta. Y con dos outs, Amarista llegó a primera. Compra a Tuto Yota en un concesionario oficial. Amarista en una muy buena temporada al bate. Ha tenido como un resurgir. Batazo entre el jardín central y el derecho. Va Junior Sosa. No llega nadie. La pelota se proyecta a lo más profundo. Viene tercera para la goma. Alexi Amarista. No hay tiro al homie. Anota en carrera. Balbino fue el mayor encargándose de la ofensiva de su equipo. Sacuda este doblete ahora hacia la banda contraria. Caribe gana 3 a 1. Doblete, Maltín Polar. Lo que nos gusta. Y hay carrera anotada. Cines Unidos. Mucho más que películas. Ahora fue un pichón quebrado. Una curva. Que se quedó en el medio. Y fue castigada hacia la banda opuesta. Por parte de la banda sencilla. Así tampoco. Línea por el medio del campo. No llega Meneses. Viene para la goma el corredor. El disparo de Sosa llega tarde. Y anota en carrera. Fue el mayor. Se metió hasta la segunda. César Valera. Y Caribe ya tiene 4. Despertando la ofensiva en su atiguense. Que fue blanqueado. El equipo Caribe es 3 veces en la serie contra Zulia. Ayer ganan 2 a 0 para avanzar hasta aquí. Y hoy da muestras de vida a esta ofensiva. Con 5 hits y 4 carreras. Cines Unidos. Mucho más que películas. Y esto por supuesto no estaba en la contabilidad de los tiburones de la Guaira. Que yerno Moscoso. La primera escogencia para el draft. De la primera serie de... Feli Lab desde Santo Domingo. En República Dominicana. Se inclina por Dubrón. En el tema del juego. Duro el batazo. La mano derecha. No puede Durán. Llene otra para la goma. En las piernas. De César Valera. Durísimo el batazo. Pero tenía posibilidades Edgar Durán. El juego 5 a 1. Esperamos la anotación oficial. Entre tanto. Hay otra carrera anotada. Cines Unidos. Mucho más que películas. Y al margen de lo de Durán. Estoy de acuerdo con Fernando. Creo que tenía posibilidades de tomarla. Aun cuando el batazo fue con mucha fuerza. Esto de... Vamos a trasladar a Maracaibo. Para los Juegos 3, 4 y 5. Entre Cardenales y Águilas. Atrapa el primera base Rojas. Para el tercer out del inning. Aparte, Isaías Tejeda le ha dado muy duro a la pelota. Hablando de derechos de poder, ¿no? En la liga. La conexión a la banda contraria. Corta allí Valera. Sencillo para Junior Sosa. Un hit de Martín Polar. Es lo que nos gusta. Viene a batear Alberto González. Empresas Polar, 78 años. Apoyando el deporte venezolano. Será el más destacado de la semifinal. Viene allí. Amarita, el piconazo que levanta. Estudillo. Para conseguir el segundo out. Y vendrá Danri Vázquez. Viene para la goma. Y anota en carrera. Alberto González. El juego ahora 5 por 2. Carrera anotada de Cines Unidos. Mucho más que películas. La línea de Danri Vázquez. Su segundo inatrapable del encuentro. La conexión no la pudo tomar a Vázquez. Puede meterse Valera hasta la tercera. Y llega hasta la antesala. César Valera. Para colocarse a 90 pies del home. Peloteros venezolanos. Que jugó el año pasado en las mayores. Y ha visto acción en este torneo. El año pasado vio acción en la parte final de la campaña. Con Boston. Con los medias rojas. La colección la dirige. Hacia el left field. Cortañí Carrizales. Anota en carrera Valera. El juego ahora 6 carreras por 2. Carrera anotada de Cines Unidos. Mucho más que películas. Segunda impulsada de la post temporada para Gorkis Hernández. Y Caribes gana ahora por 4. Gorkis Hernández también tuvo una mala serie. Al bate contra las Águilas del Zulia. Allí toca Romero. Baja Butó. Bueno y el tiro es malo. Romero puede irse hasta la tercera. Así que por segunda entrada consecutiva. Caribes coloca en tercera su primer bateador. Hay error para Butó. Hit y error. Hit y error. Me parece que había out en primera. A mí también. No sé. Vamos a ver aquí. Claro que había. Sí. Con una anotada. Ahora sí le lleva hacia lo profundo del Letfield. La bola arriba. Arriba. Y lejos. Honrón de dos carreras para Astudillo. Honrón de Martín Polar lo que nos gusta. Y ahora Caribes gana ocho carreras por dos. Con el segundo cuadrangular de la post temporada. Para Williams Astudillo. Y el segundo en días consecutivos. Es una gran noticia para los Caribes de Anzuate. Y ver a Astudillo tomar su mejor forma como bateador. Justo cuando cobran más importancia. La serie. Baseballplay.com Desde cualquier parte. Boleto para Reyes. Que llega a primera con Toyota. Compra tu Toyota en un concesionario oficial. Vendrá a batear Gorkis Hernández. Hay cuatro robos en clase A media. En clase A corta. 54 robos. González. González. Durán. Y quieto en primera. 5-4. Forzado en la intermedia Reyes. Queda Hernández en la inicial. Por fielder choice. Viene a batear Gabriel Lino. Y reducir el riesgo de cuadrangulares o de batazos largos. Es algo muy valoso. Sobre todo si enfrentas a un equipo como Caribe. Que fue el que más bambinazos dio en la ronda eliminatoria. Boleto también para Gabriel Lino. Que llega a primera con Toyota. Toyota compra tu Toyota en un concesionario oficial. Ya ha otorgado dos pases por bolas y drogo. Y viene a batear Luis Sardiñas. Sacrificará a Luis Jiménez. Fuerte por el medio del campo. La pelota pasa de Gidas al centerfield. Manda para la goma Hernández. Y viene anotando en carrera el juego ahora. 9 por 2. Otra carrera de cines unidos. Mucho más que películas. Sardiñas de 4-2 en el encuentro. Sardiñas consigue su primera impulsada de la post-temporada. Y ahora Caribe está ganando por 7. Desde el noveno lugar en el orden. Sardiñas lastima a su ex equipo. Los Tiburones de la Guaira con un par de inatrapables. Sardiñas que ha tenido una temporada con... A través de IBC. A la banda contraria la conexión. Está muy lejos aún Vázquez. La pelota cae en zona buena. Sencillo el batazo para César Valera. Es un hit de Valtín Polar. Lo que nos gusta. Y Valera tiene de 4-3. La primera turno Hernández presentado por embutidos al Imex. Allí la conexión hace el Letfield. Sencillo. Va a seguir para la tercera el corredor y llega hasta la antesala Valera. Tuvo un momento de duda. Pero luego... Siguió su carrera. En búsqueda de la antesala. Y quedan hombres en las esquinas para Caribe. Con este hit de Valtín Polar es lo que nos gusta. De 4-2 René Reyes. Y viene a batear Gorkis Hernández. A la banda contraria. La pelota lejos de Vázquez. Cae en zona buena. Anota en carrera Valera. Están mandando a Reyes para la goma. Y son dos nuevas rayitas para los Caribes de Anzuategui. Que ganan 11 por 2. Par de carreras de cines unidos. Mucho más que películas. Llega a 4 impulsadas Gorkis Hernández en la postemporada. Y amplía la ventaja del equipo oriental. Aquí está el batazo entonces de Gorkis. Vean. Hacia la banda opuesta completamente. Sardiñas con Amarista. Y se termina el encuentro. El out 27 llega por la segunda base. Y los Caribes de Anzuategui se llevan el primer triunfo de esta semifinal. Con pizarra de 11 carreras por 2. Los bates anzuateguenses que fueron silenciados durante tres encuentros en la ronda anterior de playoff. Comienza esta semifinal produciendo y conectando para un total de 14 indiscutibles. 15 indiscutibles. Felicitaciones por esta actuación de hoy. Tomando en cuenta que tu serie frente a las Águilas no fue la mejor. Con respecto a la confianza. ¿Cuán importante es para ti comenzar de la manera en que lo estás haciendo esta confrontación ante el Aguairo? Mira, sin duda de verdad de que obtener una victoria de visitante al primer juego de semifinal es bastante importante para nosotros. Vinimos para acá a la capital a eso. A jugar agresivo en nuestros juegos. Gracias a Dios pudimos obtener ese pase al Comodín. También hay que darle bastante crédito a nuestro abridor Logan Darnel. Fue nuestra sustitución. Hizo excelente trabajo. Este es el juego de nosotros. Jugar todos los días agresivo. Y tratar de obtener victoria es importante en la carretera. Para luego ir al Chico Carrasquel que contamos con esa gran fanaticada. Tus dos batazos fueron ante Guillermo Moscoso. Uno de los mejores abridores de esta liga. El segundo en particular fue en cuenta de 0 y 2. ¿Cómo hiciste para conectar ese batazo hacia la banda contraria? ¿Cómo trabajaste ese turno? Mira, era bien contento. Primero que todo, darle las gracias a Dios que me pudo dar para poder ayudar a mi equipo y aportar en lo ofensivo. Sí, ya en el segundo turno ya sabía que Moscoso lo más seguro me iba a tragar con pichos quebrados. Y ya me olvidé un poco de esos fines grandes. Traté de poner la pelota en contacto. Gracias a Dios pude conectar el batazo para el otro lado y así ayudar a mi equipo. Físicamente, ¿cómo te sientes tomando en cuenta que el viernes jugaron en Maracaibo, ayer en Puerto de la Cruz y hoy acá en Caracas? Mira, sin duda, de verdad han sido días de verdad un poco de cansancio que hemos estado viajando. Pero yo pienso que nuestro esfuerzo, nuestro espíritu de ganar, de querer estar ahí en la final y de querer darle ese cuarto título a la fanaticada anzotiguense, pues con todos estos días que han sido bastante así cansón. ¿La ofensiva de Caribe es despertó a partir de hoy? Mira, nosotros contamos con una excelente ofensiva. Esto es lo más importante de este equipo, de que no cuenta de un solo jugador, sino todos los días hay un esco diferente. Verdad, estamos bien contentos de esta victoria. Gracias. No, muchas gracias a usted. Quiero mandarle un saludo a mis padres y a mi esposa, a mis hijos, especialmente a mi pueblo, Uigua, en el estado de Carabó. Balvino Fuenmayor, que fue sin duda la figura ofensiva por parte de los Caribes de Anzuate y en este compromiso con sus dos inatrapables, ambos extra bases y con Freddy Carlos Balmore. Por su esfuerzo, sudor y pasión en el campo, Balvino Fuenmayor. Es el jugador más valioso del encuentro. Nada le gana a Gatorade de 5-2. Doble honrón, dos anotadas, tres carreras impulsadas para el cuarto toletero y bateador designado de los Caribes de Anzuate. Y además, Carlos, en el quinto episodio, la llevó lejos por la banda contraria, pero hubo una buena jugada a la defensa.